Muy buenas y bienvenidos a Chorreviews. Y hoy encima de la mesa tengo el iFi Audio Neo IDS-D2. Y este dispositivo me ha sido prestado directamente por iFi para que los blog prohibe y comparte mis opiniones esta reseña. Y como siempre, no han hecho ninguna solicitud y yo haré todo lo posible para ser lo más imparcial que pueda en mi reseña. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página oficial del Neo IDS-D2 y como siempre es un enlace no afiliado. Bueno, yo revisé el Neo IDS-D original en enero de 2021 y pensé que era un excelente dispositivo todo en uno. A finales de 2022 revisé el Neo Stream, que es un dispositivo muy similar, de la misma línea, que también agregaba la funcionalidad de streaming a un paquete ya completo del Neo IDS-D. Este modelo más nuevo, al que me voy a referir como el Neo 2 a lo largo de la review, por ser más breve, pues se basa en el todo en uno original, no en el streamer, pero con algunos trucos nuevos bajo la manga. También hay un Neo IDS-D Performance Edition, o sea, edición de rendimiento, que ya presentaba algunas actualizaciones con respecto a la original, pero yo no tenía la ocasión de probarlo. Y hasta donde yo sé, el Neo 2 es el modelo con muchas más actualizaciones de las tres modelos. Algunos de los nuevos trucos que podemos encontrar en Neo 2 son cosas como Bluetooth Lossless, que es el primer DAC-AMP del mundo con esta capacidad según iFi. Tiene 5 veces más potencia que el original, hasta 5,5 vatios a 32 ohmios según las especificaciones. Tiene X-Base, tiene X-Base 2 y tiene la posibilidad de añadirle un reloj externo, entre otras cosas. Voy a intentar cubrirlo todo sin divagar mucho, sin irme mucho por las ramas, así que vamos a comenzar ya directamente con el empaquetado y con la presentación. En cuanto al empaquetado puedo ser breve y conciso, ya que no hay diferencias entre el Neo 2 y el original y digamos que el 90% de los otros dispositivos iFi. Vienen siempre empaquetado parecido, bien pensado, sencillo, bien protegido, como veis la típica caja blanca iFi y digamos que todo es muy parecido, por no decir igual a tantos otros dispositivos suyos. En cuanto al contenido, pues al menos en el que yo he recibido tenemos el dispositivo. Tenemos la fuente de alimentación iPower, que es de estos que se le cambia el conector por si estáis en otro país. Recibimos el soporte, recibimos un cable USB 3, un cable RCA-RCA, un adaptador 635 a 3.5, el manual de guía rápido típico también de iFi y el mando a distancia. Una cosa que sí puedo decir que falta, que sé que estaría ahí en algún sitio, o sea que como esto no es una unidad demo que yo no he sido el primero en abrirlo, pero falta la pegatina iFi y sé que está ahí porque siempre está ahí. Así que, pero todo lo demás, yo no tengo quejas en cuanto a contenidos. Sí, siempre que hay cosas que podemos desear ver, digamos, pero no hay nada que yo consideraría que falta. Bueno, aparte de la pegatina iFi que siempre está y esta vez no está. El Neo 2 es muy parecido tanto en construcción como en estética a los modelos anteriores. De hecho, en cuanto a calidad de construcción es idéntico, es decir, muy bueno. Todo dispositivo es de aluminio mecanizado, excepto, digamos, este caso que hay una pequeña esquina de plástico aquí arriba que estáis viendo, que es para la conectividad Bluetooth, al menos eso creo, así que te ahorras la necesidad de tener una antena Bluetooth en la parte posterior. Pero decir la verdad, yo pensaba cuando se encendiera que esto se iluminaría de algún color, pero no es el caso. Pero bueno, eso es irrelevante. Al igual que los modelos anteriores, la pantalla gira automáticamente, ahora la vemos cuando la encendamos, pero gira automáticamente dependiendo de su orientación, ya que puedes colocarlo horizontalmente o verticalmente. Aquí con este soporte podemos ponerlo en vertical, igual que los modelos anteriores, y la pantalla se gira automáticamente. En la parte delantera, de izquierda a derecha, o sea, en modo horizontal, tenemos la pantalla, un gran mando giratorio que también es un botón para pulsar. Tenemos estos cinco botones en forma de cruz, con el centro siendo un botón redondo. Aquí tenemos, que ahora veremos también cuando la encendamos, como una barra LED que se ilumina. Y luego tenemos una salida de 4,4 y una salida de 3,5 para los auriculares, balanceado y no balanceado. Si le damos la vuelta, de nuevo en modo horizontal, de izquierda a derecha, tenemos las salidas balanceadas, aquí en XLR, con la salida no balanceada en RCA en el centro, tenemos la entrada analógica 3,5, tenemos la conexión para un reloj externo, tenemos la entrada coaxial digital, una entrada óptica, la conexión USB y la conexión para la fuente de alimentación que acepta de corriente continua desde 9 voltios, 1,5 amperios, hasta 15 voltios, 0,9 amperios. Si bien la estética del dispositivo no es nueva, digamos, es la misma que en los modelos anteriores, yo sigo siendo fan de la estética. Yo creo que es algo que luce moderno y elegante al mismo tiempo y es algo que no parece que esté fuera de lugar ni en mi oficina ni en mi casa tampoco. Si bien no lo he mencionado durante la construcción, la pantalla del IDSD, que ahora se quiere poner en vertical cuando estamos en horizontal, se ve que no le gusta que la levante, a ver si la ponemos así, si se va mejor, a ver si podéis verlo así un poquito mejor, es que con tanta luz pues va a ser difícil, pero bueno. La pantalla también ha recibido una pequeña mejora en comparación con los modelos Neo y DSD, tanto original como de la edición potenciada. Puede que no lo recuerde correctamente, pero este dispositivo parece hacer un mejor uso del espacio de la pantalla y también agrega algo de color a las configuraciones que se reflejan en pantalla. Los 5 botones que he mencionado antes, que lo tengo aquí abajo, que lo voy a sujetar así porque, a ver si pongo esto aquí debajo, si podemos funcionar mejor, a ver, así, para que podáis apreciarlo más o menos en horizontal como en vertical la pantalla se gira, pero si lo tengo levantado mientras que está en horizontal, puede decir que la pantalla quiere ponerse automáticamente en vertical. Así que vamos a intentar hacerlo así. Los 5 botones que he mencionado antes, que son estos 5 de aquí, si está en horizontal, cuando lo hemos hablado antes, ahora se quedan obviamente a la derecha. El primer botón, el de centro, es encender y apagar. O sea, lo tenemos pulsado, se apaga, lo volvemos a pulsar y se enciende. Como he dicho, está esta barrita de LED de aquí abajo que se ilumina para decirnos que está encendido también. Luego arriba tenemos la selección de entrada y de emparejamiento Bluetooth. Tenemos abajo el del Galancias, abajo, que ahora está a la izquierda, pero si está en horizontal, está abajo. Luego aquí tenemos el X-Space y aquí tenemos el X-Base 2. Y además de esos 5 botones, también tenemos la parilla central que funciona como botón de muteo. Si le damos un toque, mutea la señal. Y si le damos otro toque, vuelve a estar la señal activa. Y si lo tenemos pulsado 3 segundos, entramos en el menú. Pero antes de hablar de menú, vamos a hablar un momento funcional de estos botones. Ahora, el botón de encendido, ya hemos visto, se explica por sí solo. Ahora, el botón de entrada y el botón de ganancia lo que hacen es ciclar. Como veis, ciclan por las entradas. Cada toque que le das, pues va pasando hasta que llegamos al que queremos. Y el de la ganancia, pues más de lo mismo. Lo que veis es este icono, que ahora vamos a hablar del icono, pero no se aprecia muy bien con tanta luz. Pero sí, hay un icono aquí abajo, que es el que se va cambiando. Ahora, con las ganancias, nosotros esperaríamos que hubiera una ganancia bajo, medio, alto o algo parecido, como suele pasar en todos los dispositivos. Excepto, como suele ser el caso con i-Fi, pues ahí le dan sus propios nombres a los niveles de ganancia. Y en este caso, como habéis visto, incluso tienen sus propios iconos. Ahora, el más bajo es este, que no lo estáis apreciando bien, pero en pantalla salen como unos auriculares, unos IEMs en verde. Y este es el modo IEM Match. Esta configuración tiene como objetivo funcionar bien con los IEMs más sensibles, y el nivel es notablemente más bajo que el siguiente nivel. Pero sí que funciona bien para reducir ese silbido de fondo que se produce al utilizar IEMs sensibles. Luego, el siguiente nivel es Normal, que se representa en la pantalla con una gota de agua. No tengo ni idea de dónde viene la referencia de una gota de agua con ganancia normal, pero sí que he encontrado que durante el tiempo que he estado utilizando, la gota de agua es lo que más se ha visto en la pantalla. Luego, el siguiente nivel es Turbo, que se representa con una llama aquí en la pantalla. Y ya hemos visto el modo Turbo en otros dispositivos iFi en el pasado, refiriéndose nuevamente a una ganancia alta. Pero en esos casos, normalmente ha sido el nivel de ganancia más alto. En este caso, tenemos otro modo de ganancia adicional por encima de Turbo, y es Nitro. Como veis, se está viendo un relámpago en la pantalla. Y el modo Nitro, pues es, digamos, iFi audio llegando al 11. Si alguno de vosotros apreciáis Nigel Tufnell, conoceréis esa referencia. Pero aquí, iFi llega a 11. Yo realmente no puedo decir que haya encontrado alguna necesidad para este nivel de ganancia con ninguno de los auriculares que yo tengo aquí, y ciertamente no con los IEMs. Pero sí que está ahí para aquellos que lo necesitan. Diré que cuando yo ciclaba por los niveles de ganancia, cuando pasaba por Nitro, con IEMs conectados, obviamente sin reproducir, el ruido de fondo, ese silbido que se escuchaba, ese... que se escuchaba al fondo, me ponía nervioso. Sentía que cualquier ruido accidental de mi PC me iba a causar mucho dolor. Así que no he tenido necesidad de utilizar Nitro, pero sí que he tenido algo de nerviosismo al pasar por ahí. Luego, más botones. X-Space. X-Space activa o desactiva el modo X-Space, que lo estáis viendo aquí arriba en la pantalla, se enciende o se apaga. La verdad es que esto se vería mejor, con menos luz y sin le quitar el plasticico aquí a la pantalla. Pero como es una unidad demo, no se lo va a quitar. Funciona igual. Bueno, pues eso enciende y apaga el X-Space. Ahora, X-Space no es nada nuevo tampoco en un dispositivo I-Fi. Aparecen muchos dispositivos y tiene como objetivo agregar una sensación espacial, digamos, al sonido cuando se usan auriculares. Yo he descubierto que funciona especialmente bien con ciertos iGames. Y en el caso del X-Space en el Neo 2, he descubierto que es el dispositivo I-Fi en el que marca la diferencia más notable. Si bien en otros dispositivos I-Fi me ha parecido algo bastante sutil, aquí es una función bastante notable. Y luego tenemos el botón X-Base 2, que hace lo mismo, pero, como veis aquí arriba, pero con el modo X-Base. Y lo que veis aquí es que tenemos, cuando lo encendemos, una X azul, una X verde y una X roja, dependiendo del modo que estamos. Y es que tenemos tres modos diferentes. Tenemos X-Base, presencia y X-Base más presencia. Y esto es nuevamente algo que yo he comentado en el pasado. Por ejemplo, Griffon, que yo uso casi a diario, tiene estos mismos tres modos. Y es básicamente para permitir un impulso en los medios superiores, o sea, esa presencia, que se puede usar de forma independiente o en conjunto con la función X-Base. Al igual que con la función X-Space, yo encuentro que los modos X-Base del Neo 2 son más notorios que en otros dispositivos anteriores. Bien, ahora pasemos a lo que es el menú, a nuestra gotita, al menú que se accede presionando durante tres segundos. Y como veis, se abre este menú en la pantalla. Aquí, pues rulando con la ruleta para arriba o para abajo y podemos darle al botón para entrar en el modo que queremos cambiar. El primero que tenemos es filtro digital. Y aquí podemos elegir entre BitPerfect, o sea, perfección de bits, GTO, que es Gibbs Transient Optimized. Podemos coger fase mínima, podemos coger standard, o volvemos a BitPerfect. O sea, tenemos cuatro filtros digitales. Luego, si volvemos hacia atrás, lo siguiente que tenemos es ganancia. A la ganancia nos permite ir a los mismos modos que hemos visto con el botón de adelante, con el botón de ganancia. Lo bueno es que aquí no tenemos que ciclar por ellos. Podemos girar hacia la izquierda o hacia la derecha y elegir el que queremos. Y esto, la verdad, es que me funciona a mí bastante bien para evitar el nerviosismo de pasar por Nitro cuando, por ejemplo, quería pasar de normal a Image con algunos IEMs. Pues si me encontraba en normal, en vez de tener que ciclar por Turbo, Nitro y luego llegar a Image, pues aquí te puede entrar y bajarlo directamente a Image y a borrarme ese nerviosismo. Luego, el siguiente que tenemos es sincronización de volumen, que esto se puede encender o apagar. Es para poder sincronizar el volumen del Neo2 con la fuente que está conectado. Luego tenemos, se ha salido del menú, luego tenemos la voz, el aviso de voz de bluetooth, que esto pues es para decidir si deseas que la amable señora te informe del estado de bluetooth cuando te conectas, etcétera, etcétera. Luego, lo siguiente que se puede encender y apagar es sincronización de un reloj externo. Esto es por si colocas un reloj externo y lo conectas. El reloj es lo que lleva para que lleve el mismo código de tiempo todos los dispositivos conectados. Puede utilizar un reloj principal y conectarlo también al Neo2. Aquí puedes encenderlo y apagarlo. Luego tenemos el control de volumen para el line out, que eliges si la salida en línea quieres que tenga volumen fijo si se controla aquí por la ruleta. Luego tenemos factory reset, resete de fábrica, que esto es para preparar café. O sea, no, esto es para hacer lo que dice, resete de fábrica. Luego tenemos el about, que es info sobre el dispositivo. Te dice el dispositivo y la versión del firmware que lleva. Y ya está. En cuanto al menú, eso es todo. En cuanto a la conectividad, pues metes los conectores con la forma adecuada al agujero adecuado en el que quieras meterlos y listo. O sea, cada cosa en su sitio. Hay que decir que para un dispositivo que tiene tantas opciones, se... Uy, perdón con el golpe de la cámara. Para un dispositivo que tiene tantas opciones y tantas cosas que se pueden retoquear, todo es fácil de controlar. Pero sí que hay una última cosa que no he mencionado y que nos da un poco de funcionalidad extra. Y esto es el mando a distancia. A ver. Aquí tenemos el mando a distancia. Y en este mando tenemos todas las mismas funciones que tenemos desde el dispositivo. Es decir, apagar, mutear, cambiar de filtro, x-base, x-base, etcétera, etcétera. Lo que tenemos en el mando que no tenemos aquí es algo muy interesante, que es un botón play, pause, siguiente pista y pista anterior. Y esto lo que hace es, nos permite controlar la música cuando estamos conectados a una fuente, tanto por Bluetooth como por USB. Ahora, esto no es nada nuevo. Hay un montón de cosas que se puede conectar y utilizar para controlar la fuente. Pero suelen ser limitados a los dispositivos conectados por BT, o sea, por Bluetooth. No es tan habitual ver lo que funciona por los dispositivos conectados por USB. Y esto es algo que para mí es excelente, porque lo puedo utilizar con mi sistema sobre mesa y controlar, por ejemplo, el reproductor del ordenador, del PC, desde el mando directamente. Y aquí sí tenemos una pantalla decente que, aunque esté más lejos, podemos ver la pantalla y lo que está sucediendo. Así que el mando, el mando parece de metal también, pero a lo mejor con la puertecita esté de plástico. Pero un mando que nos da la misma funcionalidad, más eso extra de poder controlar la música en sí. Que es algo muy bueno en mi opinión. Empezando por la potencia, yo no tengo nada en mi colección que se acerque a necesitar toda la potencia que ofrece el Neo 2. Como dice la introducción, las especificaciones dicen que entrega hasta 5,5W a 32 ohmios. Y aunque yo no lo he medido, o sea, no puedo decir si ofrece eso o no, no he hecho las mediciones, pero sí puedo decir que ofrece mucho más de lo que yo necesito para cualquier cosa que tenga a mano. Yo me encontré mayormente en el modo de ganancia normal, con algunas aventuras hacia el modo de ganancia turbo para probarlo, pero no me encontré tocando el modo nitro en absoluto. No puedo decir cómo funcionará con alguno de los auriculares más exigentes que existen, como el Susbara, pero para cualquier cosa dentro de los parámetros normales, creo que la sección de salida de auriculares del Neo 2 será más que suficiente para cualquiera que tenga una audición decente y que quiera mantenerla. En cuanto al sonido general del dispositivo, pues sin ninguna duda, es un dispositivo iFi audio. Sin nada de los modos X-Base, X-Base activados, hay ese toque de calidez en el sonido que aquellos que conoces y les gusta el sonido de la casa iFi, pues lo van a apreciar. Yo soy fan de este sonido, como he mencionado muchas veces en el pasado, y mi disfrute del Neo 2 obviamente lo ha reflejado así. En este caso, ese sonido de la casa, pues parece provenir más del DAC que de la sección de amplificador, ya que usar las salidas del DAC para alimentar varias configuraciones de altavoces y también otros amplificadores auriculares, me ha dado ese mismo toque de calidez iFi. Al alimentar otros DACs desde otros DACs a la etapa amplificador del Neo 2 a través de la entrada, que por cierto se limita a no balanceado, pues he notado que el amplificador es más neutral que cuando se alimenta con el DAC integrado. Eso no quiere decir que el DAC integrado no sea neutral, solo que tiene ese toque de calidez redondeada. Bueno, he disfrutado escuchando la mayoría de los auriculares que tengo disponibles, aprovechando que aún no es verano y aún no me muero de la calor, y no he encontrado ninguno que no me guste combinado con el Neo 2 IDSD o el Neo IDSD 2. Eso no significa que solucione los problemas inherentes a los auriculares en sí, pero sí que me ha parecido una combinación muy placentera con mis conjuntos preferidos. También he tenido aquí el AR5000 y el Measure Lyric 2 para probarlos mientras que utilizaba el Neo 2 y funcionan muy bien para ambos. La combinación con el Lyric 2 es estupenda y creo que realmente se complementan bastante bien entre sí. Y también he disfrutado mucho de varios modelos planar de Hi-Fi Man con este dispositivo. En cuanto a los IEMs, nuevamente he encontrado que funcionan bien. Sí que hay algunos silbidos con los conjuntos más sensibles, y ese aterrador silbido del modo Nitro con todos los IEMs, pero IEMmatch soluciona el problema con los más sensibles y el modo normal funciona bien para aquellos que no son demasiado sensibles. Como he mencionado la funcionalidad, tengo la sensación de que el X-Base y el X-Space se notan más en el Neo 2 que en otros dispositivos de Hi-Fi. Ambos funcionan bien y creo que el X-Base 2 del Neo 2 es probablemente mi implementación favorita del X-Base hasta el momento. No lo uso todo el tiempo, pero cuando ciertos auriculares o ciertas pistas lo requieren, está ahí y marca una gran diferencia. Probablemente yo podría hablar mucho más sobre la suavidad, la calidez y el dulce sabor de chocolate junto a la chimenea, pero voy a ahorrar todo eso y ahorrármelo a mí también, y solo voy a decir que el sonido del Neo 2 no decepciona. Y una última cosa que no he mencionado es el Bluetooth. Como he dicho anteriormente, este es el primer DAC-AMP que presenta la nueva conectividad Bluetooth Lossless. Desafortunadamente yo no tengo ningún dispositivo que transmita a través de Bluetooth Lossless, por lo que no puedo decir cómo funciona. Sin embargo, la funcionalidad L-DAC funciona bien, con un amplio alcance dentro de mi oficina, digamos, y una conexión muy estable. Y eso proporciona también una calidad de sonido que será más que suficiente para la mayoría de los oyentes que utilizan Bluetooth. Así que supongo que Bluetooth Lossless o Bluetooth sin pérdidas solo puede mejorar eso. El iFi Audio Neo IDS-D2 ha recibido un pequeño aumento de precio desde la versión original, pero a la misma vez ha recibido algunas actualizaciones que realmente lo hacen un dispositivo todo en uno mejor. Con un precio de un poco menos de 900 euros, ciertamente no es un dispositivo barato, pero las características y el rendimiento tampoco son baratos. Tiene suficiente potencia para todo lo que tengo a mano actualmente, yo soy gran fan del sonido, y está empaquetado todo dentro de un conjunto que puede que no sea nada nuevo en cuanto a estética, que ya lo hemos visto en el diseño antes, pero aún así se ve elegante e inspira confianza en la calidad del producto. Entonces, con los resultados positivos de todo lo que he lanzado, todo lo que he probado con el Neo 2, supongo que el factor decisivo para muchos va a ser el precio. ¿Vale la pena ese precio? Bueno, estoy seguro de que te podrías montar un sistema que tenga prácticamente la misma funcionalidad, excepto por ese Bluetooth Lossless, y un rendimiento de sonido comparable por un dinero inferior, pero te perderías la construcción Hi-Fi y también ese sonido clásico Hi-Fi que se encuentra en este dispositivo. También tenemos que tener en cuenta que esto viene de la marca que nos trajo el dongle de 500 euros, o sea, que poniéndolo en perspectiva, aunque obviamente me encantaría que tuviera un precio más bajo, no creo que sea tan caro como puede parecer al principio. Y bueno, lo voy a dejar ahí. En la descripción del vídeo, el enlace a la página oficial del Neo 2, en la página de Hi-Fi, como siempre, el enlace al afiliado, el enlace a hreviews.com, donde está esta review en formato escrito, tanto en inglés como en español, y el enlace a las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por hoy, pues, eso es todo. Vale, hasta luego. ¡Gracias!